Voy arreglando esto. Protegiendo. Oye, según Luis, esa persona está infectada, pero yo no creo. Y yo, si ya estuviera infectado ya se hubiera convertido tan rápido. Sí, y aparte no aceptamos aquí a Pepe. Nos traicionó y sigue vivo, creo. No ha vuelto desde su misión. Sí, sí, sí. Llegué. Listo. Wow, se ve que esto era un campo. Yo voy. Estoy bien. Ah, bueno. ¿Eh? Un sufrimiente. ¡Ey, chicos! ¿Qué? Hay un nuevo sobreviviente. Levantate. 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 ¡Pero qué! ¡Pero qué! No, me no. ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡No! ¡Guau! ¡Ay, lo bueno que ya acabó todo! ¡Estás muerto! ¡No, por aquí! ¡Pero que no! Creo que puedo arreglar esto. Ahí esta. Alguien le disparo. Bien, lo he quitado. Lo rompieron una con un disparo. ¿Pepe? Sí, soy yo. ¿Te acuerdas el que me avientaste? Ese soy yo. Ahora me vengaré. Lo bueno que llevaba casco. Lo vengo. No. Se fue el cobarde. ¿Qué? 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 WTF y no te preocupes aunque te vas a ir para el lobby pa'l lobby, pa'l lobby me parece a Pepe, está muy feo igual que Pepe y ahí está ese no has aprendido ¿verdad tú? termina con todos ahora con Seyres what the fuck acaba con todos eso what the fuck what the fuck ah 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 el agua si es cierto el agua ticamente está durmiendo ah un robot ah ah está fuerte ah ya lo maté por fin no tienes razón no tienes razón yo solo era una persona normal con Pepe y Pepe me traicionó ah 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 que what the fuck por qué estoy aquí la verdad no sé por qué ah ah si es cierto está dominado tendré que arreglarlo ah que es eso ah son zombies ah se atoraron ah ah que es eso ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin ya le voy a explorar este lugar! ¡Neeh! 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 ¡No! ¡Tuc, tuc, tuc! ¿Eh? ¡Wow! ¡Un revólver! ¡Wow! ¡Es el que yo tengo! ¡Mira! ¡Chichiri! ¡Uy! Lo disparé. ¿Y este lugar qué es? Una tele. No sé cómo sigo teniendo tantas bolas de nieve. ¡Mira! Muchos ingredientes. ¡Mira! 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 Pero no la uso. Voy a explorar... Esa casa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! no se puede creer es que no tengo materiales xd wow este mapa es diferente pero bueno wow wow pero esa cosa quería probarla y terminó matando a todos y se convirtió en zombies y todo sucedió por la culpa de Pepe se ve que era la culpa de Pepe creo que me tendré que ir aquí seguro que arreglé antes mi mi esta ahora me voy mi helicóptero se fue vamos a ver vamos a ver y esto quisiera tenerlo según dicen que en este lugar había otro lugar para que los militares se pusieran ahí los militares se pusieran ahí se lo va a pedir y no era en este lugar tendremos que ir en un carro en un carro en un carro bueno no en un carro en un avión continuo 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 ahora en un carro en un carro no 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 no